Bueno, y llego con la última edición de esta crítica a YouTube, que es la número 10. Deciros que aún no he pensado qué hacer de la sección para los domingos, pero bueno, ya lo iréis viendo, me imagino, a partir de la semana que viene. En este caso, la décima entrega de crítica a YouTube es una YouTuber bastante grande de España, que se llama Isasa Weiss, me imagino que la conoceréis todos. He decidido acabar con ella porque es una chica asturiana de aquí de Gijón, que me pillan muy cerquita de casa. Y bueno, es una manera de hacerle un pequeño homenaje por ser una YouTubera asturiana que ha llegado tan lejos. Porque deciros que en casi 5 años que llevan, tienen más de 272.000 suscriptores, que para una YouTuber española y más de la zona del norte, a que somos poquitos, ya es tela. Deseo que últimamente ha subido poquito, ahora ya está empezando a subir algo más, pero ha tenido un parón porque ha nacido su hijo, su segundo hijo, que desde aquí no creo que lo vea, pero le doy la enhorabuena porque le ha costado mucho trabajo tenerlo. Si os metéis en sus vídeos veréis que tiene algunos sobre abortos y demás. Deseo que suele subir de normal 2-3 vídeos por semana. Deseo que suele subir concursos, reviews de comida o de productos en general, medios para diversas cosas. También suele hacer de que puedas hacer cosas tú en tu casa, el DIY famoso que se llama. Bueno, a mí me gustan sobre todo los concursos, que a quien no le gustaría ganar algo. Pero lo que más me gusta es cuando hace reviews de comida o de productos. Los explica de una forma muy amena, poniendo ejemplos, enseñando el producto en sí para que veamos que realmente lo ha utilizado, que es una cosa que me encanta. Y otra cosa que me gusta de ella es que aunque no conteste a todos los comentarios, vas viendo sus vídeos que los va leyendo porque va diciendo, pues si estás suscrito, le pregunto tal cosa y bueno, lo digo aquí tal. Que veáis que eso, aunque no conteste, se lee todos los comentarios, que es una cosa también muy a valorar con todos los suscriptores que tiene, que tiene más de 270.000. Y bueno, como siempre, pues que espero que os paséis por su canal, que le dejáis que vais de mi parte, que le deis a me gusta a este vídeo, suscribáis a mi canal y lo compartáis como siempre, pues en todas vuestras redes sociales. ¡Gracias!